¿Qué es la Copa América? Termina aferrándose a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, cábala tuvimos siempre, lo que no me acuerdo, cada uno tenía la suya, porque los jugadores es individual. Nosotros nos divertíamos mucho con la manera de ser de Coco, con las cábalas de Coco. Era un tipo que iba delante del micro, que era el tema ganado de José Luis Guerra. Íbamos siempre escuchando el mismo tema de Juan Luis Guerra, creo que se llama. Fuéramos a donde fuéramos, en el micro, tardáramos 7, 15 o 35 minutos. Durante el tiempo que duraba el viaje, sonaban esos dos temas, nada más, porque eran los únicos dos que estaban grabados en el cassette, año 91. Pegó la música de la Billy Rubina y le dedicaba a partir de ahí, damos, dale, dale, dale. Yo agregaba todo y dale, alegría. La Billy Rubina ese todo el día, titular indiscutible. Después el vestuario. Un poco estábamos sumados toda esa situación, los mismos lugares en el micro, las toallas de un determinado color, en determinado momento se transforma como una obsesión. Querían toallas celestes, pero ese no fue Miguel Acabara, no me acuerdo, los jugadores creo que querían toallas celestes. Después en la Copa América habíamos ganado la Copa con unas toallas celestes y bueno, no había otra alternativa que no estuvieran esas toallas celestes. Traigan las toallas celestes, no, las otras no se quedan naranjas. Y como ganaron todos los partidos siempre seguían con las toallones celestes. Todos los planteles hay, todo, toallas, ropa, había que tener cuidado la ropa, dónde te cambiaba, cómo llegabas, todo, había que controlar todo. Pero después, bueno, siempre el futbolista por lo general, en su gran mayoría es cabulero. ¡Gracias!